O sea, y encima hay jueces que dicen que yo tengo que reincorporar a gente que despedí con justa causa porque me bloqueó, además hay dos causas penales en trámite, y quiere que reincorpore a esta gente y despida a los 25 que están trabajando, que son los que salvaron la fábrica, porque la gente que siguió hostigada, amenazada, y siguió entrando en patrulleros a trabajar junto con los 25 nuevos que tomé, son los que salvaron la fábrica, son los que salvaron la fuente de trabajo del pueblo, y que le salvaron el trabajo a los otros 100, porque en total tengo más de 100, entonces no, que vaya él y que le diga a los muchachos, a los 25, que los tengo que despedir para tomar a los violentos nuevamente. Me parece que con ese mensaje de castigar a los trabajadores y premiar a los violentos patoteros, la Argentina no va a salir de la empobrecida que está. Entonces creo que todos como sociedad, y me incluyo, tenemos que ocuparnos de Argentina, porque reitero, es un país muy rico, pero está fundido, y está fundido porque este sindicalismo y los abogados mafiosos del sindicalismo lo están fundiendo, están poniendo un freno, un palo en la rueda tan grande que Argentina no produce, no produce, y si no produce nos porta, y si no exporta no generamos divisas para pagar todas las deudas que tenemos. Y tampoco hacemos productos para que los argentinos haya más competencia y más oferta en las góndolas y bajen los precios. Entonces, el pueblo está sufriendo mucho, los obreros que quieren trabajar están sufriendo mucho. No podemos premiar a la gente violenta que va a usurpar una fábrica y el sindicato les pone una carpa en un lugar usurpado y hacen asados, hacen fiestas, alcohol, cerveza para todos y todas, y entonces ahora los premiamos reincorporándolos. Y encima que la reincorporación es un invento, porque la reincorporación no existe en el derecho laboral argentino, es un invento que le sirve y que le viene muy bien a todos los abogados de la mafia sindical que viven muy bien. Entonces tenemos una Argentina que los abogados y los sindicalistas son multimillonarios cada vez más y como contrapartida que tenemos empleados y empleadores empobrecidos. Y lo más triste en el medio que está de REN, nuestro país, lo tenemos que defender los argentinos. No nos lo van a defender otros. Entonces, todos los argentinos de bien, todos los trabajadores, todos los que defendemos las fuentes de trabajo, tenemos que defender el trabajo. Alejandra, por último, ¿todavía tiene fuerzas de seguir adelante? Sí, voy a seguir. Hasta el final motivo para decirle a mis hijos que se queden en el país a continuar el trabajo y el esfuerzo de su abuelo que vino de España, que encontró una Argentina como él que querían trabajar. Muchas gracias.